¿Qué tal inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre algo que es un poco polémico, ¿no? Porque a lo mejor más de uno pensáis que no tengo razón. Pero vamos a hablar sobre la rentabilidad de las plazas de parking y si es bueno invertir o no en plazas de parking. Te estarás pensando... Bueno, Jesús, cuéntame. Te lo voy a contar. Y lo vamos a analizar. Y lo vas a ver claro y luego vas a ver tú mismo si quieres aceptar la realidad o quieres seguir pensando otra cosa distinta. Pero te voy a decir mi opinión basada en números, ¿vale? Así que si quieres saber si son rentables o no, quédate porque es lo que vamos a ver hoy. Vamos a por ello. Y me ves riéndome porque yo no hago más que pensar en la cantidad de gente que ha invertido en plazas de parking y dices tú, pero madre mía, ¿a esta gente qué hacen con su vida? Si quieres dejar de ver el vídeo ya, ya te digo que las plazas de parking no son rentables. Si quieres entender el por qué, pues quédate un poquito porque te lo voy a explicar, ¿vale? Pero para poder entenderlo tenemos que partir de varias premisas clave, básicas, sencillas. La primera y más sencilla de todas es que en la humanidad hay un alto porcentaje de gente con retraso mental. Gente con retraso mental. Espero que no seas tú. Son personas que deciden pues autojustificarse y no querer entender las cosas. Pero normalmente cuanto más complicado salgo, más dinero se gana. Y cuanto más sencillo, menos dinero. Y las plazas de parking no tienen ninguna complejidad. Es un maldito trozo de tierra con cuatro pintadas. No se pueden reformar. No puedes cambiar la distribución. O sea, hasta la persona más inútil del mundo puede ver cuánto vale la plaza de enfrente y sacar el precio. Pero con las casas no es tan sencillo. Y ahí está la gracia de las viviendas que cambian. Según la altura, según la distribución, los metros, la zona. En las plazas de parking no pasa así. Y por eso es bastante más difícil encontrar plazas rentables. Porque no vas a encontrar una plaza sin reformar. ¿No? O con una mala distribución. Bueno, pues encontrar una plaza que el coche no quepa para bajar. Eso sí. Pero a lo mejor es que entonces directamente no te interesa comprarla. En fin. Las plazas de garaje suelen tener rentabilidades muy bajas porque hasta la persona más inútil del mundo sabe darle un precio. Y hasta la persona más inútil del mundo puede alquilarla. Y sabe gestionarlo. Y hay gente que es que me dice Sí, pero es que no me la puede ocupar. Ya, pero es que... No sé. ¿Tú quieres ganar dinero? ¿O lo que quieres es dejar el dinero puesto en un sitio y ya está? Es que para comprar una plaza de garaje te sale más rentable invertir en bolsa. En fondos indexados. Que es más difícil que te puedan ocupar. Porque ahí directamente no te van a ocupar nada. Fondos indexados. Estás invirtiendo en los negocios del mundo entero si quieres. Entonces en mi cabeza no entra. ¿Existen casos en los que las plazas pueden llegar a ser rentables? Venga, sí. Te lo compro. En algún caso puntual puedes encontrar plazas rentables. O conseguir que eso sea un negocio medio rentable. Pero normalmente las plazas más rentables están en zonas en las que no hay una demanda tan alta de plazas. Y los precios son más bajos. Por eso en Madrid hay plazas de garaje que cuestan tan 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 caras. Y que los precios son relativamente altos. Pero en realidad la rentabilidad se te va a un 3%. Y en zonas en las que hay menos demanda de plazas. Entonces las plazas son muy baratas. Y puedes encontrar plazas por 3.000, 4.000 euros. Pero nadie te la quiere alquilar. Por supuesto vas a ganar más dinero. Si consigues a alguien que te la alquile. Y ahí está el problema. Además sabiendo que cada vez se usan más Uber, más metro y que el mundo va hacia que la gente cada vez tiene menos dinero. Con lo que no van a poder ni siquiera comprar coches. Pues lo veo complicadillo como negocio. Bien. Si nos basamos en inversiones en sí mismo, en la rentabilidad. La rentabilidad media de una plaza de garaje es de un 5%. Si tienes mala suerte y la comunidad es muy alta o hay una derrama, te has quedado sin beneficio en la plaza de garaje. Directamente. Porque como el cash flow es tan pequeñito, en realidad con cualquier cosa que hay que arreglar, se te va a poner en 20, 30 euros al mes la derrama y se acabó el beneficio. Entonces pues bueno, como cosas negativas, cash flow muy bajo, altas probabilidades de que te quedes con un cash flow más bajo. No puedes conseguir un apalancamiento tan alto como en un inmueble. Poca versatilidad. No puedes aportar valor para vender más caro. Simplemente compras y te quedas ahí y ya está. No depende de ti, de la compra, de cómo la hagas. De lo que puedas aportar a la casa. Para conseguir una mayor revalorización o incluso a un local que lo cambies a vivienda. El único caso en el que puede llegar a funcionar esto es en el caso de que compres un terreno y tengas la buena suerte de que te construyan algo al lado y puedas meter un parking ahí o cualquier cosa. Esos son los únicos casos en los que puede llegar a ser rentable. O una zona en la que resulta que la demanda de coches es muy... O sea, de plazas de parking es muy alta, pero no se puede construir subterráneo. Y resulta que tú compras un local bien de precio y le metes unas plazas. Bueno, puede llegar a ser una opción. Es posible que lo consiguieses y que funcionase. Aunque dudo que eso, si la demanda fuese tan alta, que no la haya hecho nadie ya antes. La verdad, sí, sí podéis hacer. Entonces, digamos que las plazas de parking, bajo todos los puntos de vista, son un gran error. Es el típico... La típica compra que hace una persona que está empezando, que tiene poco dinero y que en vez de esperarse para comprar una casa, pues compra una plaza de parking pensando que está haciendo una gran inversión y ganas 50 euros al mes y eres feliz habiendo metido 20.000 pavos para ganar 50 euros. Pues no sé, si son tus aspiraciones, pues está fantástico. Pero mi recomendación es que bajo ningún concepto inviertas en plazas de parking, que siempre hay opciones baratas de invertir en inmuebles y con apalancamiento en las que puedes invertir en cosas bastante baratas. Desde 15.000 o 20.000 euros ya puedes empezar a invertir en tu primer inmueble y que va a ser infinitamente más rentable que meterte en una plaza de parking que ya has visto que el riesgo es mucho más alto del que la gente piensa a pesar de que no te pueden ocupar la plaza. Y si aún así no tienes dinero y no sabes por dónde empezar, pues mira, sinceramente hay gente que me dice Jesús, pero es que yo tengo 1.000 euros y no puedo invertir en nada. Voy a invertir en fondos indexados o voy a invertir en crowdfunding. Bueno, yo no creo que tuvieses que hacer eso. Si tu caso es ese, entonces lo que tienes que hacer es invertir en aprender. Cógete unos libritos y empieza a estudiar y a aprender cómo puedes ganar más dinero. Porque si solo tienes 1.000 euros, tu problema no es de inversión. Tu problema es de ahorro. Bueno, necesitas más poder adquisitivo para poder invertir más dinero y empezar a invertir en casas. Pero si solamente tienes 1.000 pagos ahorrados es porque no tienes suficientes ingresos. Entonces necesitas invertir en ti para generar más y cuando ya tengas un nivel de ingresos altos, entonces ya te pones a jugar con los mayores. Y mira que esto va contra mí, ¿no? Porque en lugar de invertir en inmuebles y decirte sí, dame el dinero a mí y yo me apaño, pues te estoy diciendo que inviertas en leer libros, pero es que es lo mejor para ti. Así que esto es todo. No inviertas en plazas de parking. Si no estás de acuerdo y me quieres contar tu vida, lo puedes hacer en comentarios. Acepto comentarios de haters frustrados que tengan plazas de parking que se hayan dado cuenta que su rentabilidad es una basura y si tu rentabilidad es de un 10% y la plaza de parking la compraste hace 30 años, no me vale. Porque la puedes vender hoy mucho más cara y tendrías con ese dinero una inversión que te generase mucho más. Que ya estoy viendo que alguno a lo mejor tiene, se le ocurre la gente, no es que yo compré en 5.000 y la tengo alquilada en... Ya. Pero eso no vale porque tu plaza ahora vale 30.000. Entonces no tienes que sacar la rentabilidad sobre los 5 que la compraste, amigo. La sacas sobre los 30 que vale ahora. Y con esos 30, si los metes en una casa, sacas mucho más que con lo que estás alquilando la plaza de parking. Que también los hay graciosos, que se creen genios y me cuentan estas historias. Ya me adelanto si alguno pensaba hacerlo. ¿Vale? Así que, amigos míos, no sufráis vender vuestras plazas de parking e invertir con sabiduría. Y si no sabes invertir con sabiduría, tienes un montón de vídeos en el canal gratis para empezar. Y si te ha gustado el vídeo, dale like. Y si no te ha gustado, también dale like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.